¿Qué tal estimados televidentes? Nos encontramos aquí en la estación de bomberos para traerle toda la información que se está llevando a cabo en estos momentos Usted sabrá que en la madrugada se incendió todo el tiradero municipal cosa que trae varias problemáticas aquí a la capital y es por ello que nos encontramos aquí en la estación de bomberos con el comandante Daniel Barrera para que nos informe todo lo que está pasando lo que se está suscitando en este lugar platíquenos a grandes rasgos ¿Qué está pasando? Sí, mira, lamentablemente el tiradero municipal o como le quieran llamar se incendió anoche recibimos el reporte de diez y media aproximadamente diez y media de la noche estuvieron cuatro unidades allá toda la noche se desplegaron y estuvieron trabajando aproximadamente cerca de las seis de la mañana retornaron aquí a la central pues porque el personal ya está agotado se requiere mantener algunos por ejemplo cuestión de aceites checar camiones y reabastecer combustible y demás entonces ahorita ya están allá dos unidades tres unidades nuevamente trabajando aquí ha habido dos factores bueno, la basura por un lado pero por otro lado el viento el viento quizás cuando empezó a ser algo pequeño pero el viento hizo que esto creciera y prácticamente pues estuviera generalizado lo cual es grave y si ustedes se fijan pues ya aquí en el centro de la ciudad hay humo porque el viento está jugando un papel muy importante en 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 este incendio lamentablemente y ahí lo que se requiere pues es maquinaria y tierra ¿verdad? para remover y poder tapar esa basura y poder este pues darle un destino final pero sí se tiene que cubrir con tierra no hay de otra ¿cuánto tiempo se tomará? pues mira ahorita no tengo exactamente la cantidad de agua que se ha tirado ahí pero el agua pues sí te ayuda pero no te resuelve el problema en realidad la solución está en la maquinaria especial para remover y echar tierra y tapar aquello entonces dependerá de 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 lo que el municipio consiga en cuanto a maquinaria y tierra lo más pronto posible que yo creo que ya lo está haciendo y mientras pues hay que estar tratando de contener lo más que se puede y controlar este va a ser difícil extinguirlo porque ese tipo de de incendios tú ves prendido por por afuera pero por debajo las diferentes capas de basura pues está prendido ¿no? se prende también ¿por qué se prende? bueno pues la composición de la de la basura es muy es muy vasta pero dentro de esa basura pues hay basura orgánica la basura orgánica tiene una descomposición natural y esa descomposición natural pues genera gases y lógicamente cuando hay un incendio pues esos gases empiezan a quemar en el interior o sea en las diferentes capas de del conglomerado que se hace de basura entonces este fuego no solamente está físicamente afuera sino seguramente ya está en las capas internas de del conglomerado de basura ya penetró todo si ya ya entonces pues se está trabajando se está haciendo lo que humanamente es posible hacer y hay que trabajar con el municipio para que se tenga lo antes posible la tierra y la maquinaria me imagino que ya están trabajando en ello este hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión me acaban de citar para una reunión del consejo de protección civil y pues ahí estaremos ojalá y que esto podamos salir adelante hoy mismo ojalá porque si pues bueno no solamente es molesto el humo verdad es peligroso entonces hay gente que tiene afecciones verdad que le afecta también etc y bueno pues la composición de este humo es una composición especial verdad por el tipo de de basura que es de todo tipo de basura y por lo tanto pues todos los las sustancias o los gases que te puedas imaginar hay en este tipo de humo muy tóxico verdad bueno ahorita yo yo lo que recomendaría es que procuren no hacer ejercicio al aire libre que estén con sus ventanas cerradas la gente que está más cercana pues que use cubrebocas verdad la gente que viva más cerca del lugar cubrebocas es básico ojalá y fueran unos N95 que son los mejorcitos pero si no lo que haya hasta un no 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 iba a decir alguna cosa fea con cubrebocas por favor sale y por último en esta reunión ¿va a estar presente el presidente de Fernando Navarro? si yo creo que si nos está convocando para una reunión hoy a las 6 y pues con todo gusto estaremos ahí lo que nosotros como cuerpo de bomberos podamos aportar en la medida de nuestras capacidades lo haremos y lo hemos estado haciendo sin ningún problema pues aquí estaremos al pendiente muchas gracias por su información y bueno aquí estaremos al pendiente para el sistema de noticias de TV Buenocuato con imágenes de Víctor García Carla Pérez